No, bueno, el agua ha bajado 20 centímetros ahora. Lo real es que, primero tenemos que decir que esta inundación fue más grande que la última, aunque la gente no lo haya sentido de la misma forma. Tanto en consecuencias como en magnitud de los volúmenes de agua que han llegado al río Luján. Lo real es que hay un... de los 80 milímetros que había llovido el día sábado, no me acuerdo la fecha, 5, del sábado 5, que llovió mucho en nuestra ciudad, esporádicamente en las otras, en Ciupacha había llovido 70 milímetros, lo cual ya hacía una presunción, pero lo real es que lo que llovió el lunes, los casi, calculo que casi 40 milímetros en 15 minutos, en una superficie tan importante... Tomás, en una superficie de toda la provincia de Buenos Aires, hace que, bueno, el volumen de agua caída se haya sido mucho mayor y llega en un momento donde los ríos estaban en su máximo nivel, ya estaban afuera, el río Luján ya estaba afuera, en la zona del parque municipal. Y también que la capacidad de escurrimiento de los campos es cada vez menor. No obstante, siempre hay un tema para evaluar, que es la velocidad con la que llegaba el agua. Nosotros decimos que hay lugares, o decimos, o tenemos alguna información, como no es ajeno a nadie, de que hay canales que, para recuperación de algunas superficies para el sector productivo de agropecuario o ganadero, hay canales que convergen, según lo que dijeron por el área de bomberos, esto es una información que será posible de ser chequeada, que hay canales que convergen al arroyo Los Leones, al arroyo Moyano, además que terminan haciendo la saturación. Lo real es que, tanto en la zona de San Jacinto, Franklin, Rivas, también están todos los campos inundados. Entonces, hemos tenido una magnitud de unas precipitaciones pluviales tan importantes en tanta superficie, que convergen en una cuenca de 40.000 hectáreas o 50.000 hectáreas, sin exagerar absolutamente nada, a nuestro río Luján. Si encima en eso la velocidad de escurrimiento de los campos es más rápida, obviamente se produce una saturación. En el día de ayer, durante hasta la última conversación, la tuvimos a las 11 y media de la noche con el intendente de Luján. Bueno, yo ahora por tener que venir acá a esta reunión, no lo pude hacer, había pedido una comunicación con Zúcaro. Luján está bajando muy poco, han tenido un problema grave en Olivera. Golley, para la gente que conoce el camino de Olivera a Golley, está el puente sobre la ruta tradicional, la nuez, la que existe. Y el puente viejo, que era un puente de fierro, bueno, el agua pasaba por arriba del puente de fierro. Yo dije estos días, que me han hecho algún reportaje, que era el día martes yo viajé y vi algo que me sorprendió. El martes a la tarde, nosotros fuimos a una reunión también, y para mirar un poco cómo estaba el tema de Luján y todo lo demás. Y lo que me asustó fue que el Valta, el agua pegaba abajo de la ruta, no lo vi ni en la inundación del 2012. Entonces, realmente las precipitaciones en la zona límite de Luján-Mercedes para el lado de Navarro, han sido también de mucha importancia o de la misma magnitud que fue acá, y hacen que el arroyo Valta también sea un tamponamiento de la circulación. Creo que por eso es que en algún momento el río parecía que no corría, y no era porque Luján estaba bajando, y nosotros no podíamos bajar al nivel. O sea, hay toda una complejidad de la zona que esperemos se resuelva. No obstante, esto también quiero volverlo a decir, queremos tanto con el intendente de Luján como con el intendente de Pilar, que más allá de lo que la provincia ha aprobado, que es el estudio del río, necesitamos obras complementarias en forma urgente. No podemos esperar tres años un diagnóstico del río, lo hemos dicho claramente, a nosotros no nos serviría de nada que empiecen las obras por Mercedes para quedarnos contentos, necesitamos que se empiece a hacer cuenca abajo hacia cuenca arriba. Así que no estamos hablando por intereses mezquinos de salir en la foto, estamos hablando de que realmente pretendemos en la provincia un avance. Igual es justo decir que ante tanta crítica que hemos hecho, el día lunes, que fue la precipitación mayor, no vino la draga para hacer una mejora que está prevista debajo del puente de Locacho, conocido por todos. Venía el lunes la draga, con la lluvia del sábado, por supuesto se postergó, hoy imposible trabajar, ahora hay que esperar que baje el río, pero íbamos a empezar a hacer el primero de las observaciones que nosotros queríamos, que era el anillo que termina mandando todo el agua a la avenida 29. Bueno, eso iba a ser el lunes este que pasó, no es algo mío, sino que la provincia realmente lo había decidido, me había sido informado que iba a estar llegando el día viernes, de hecho nosotros tuvimos que prever el alojamiento de los maquinistas, o sea, lamentablemente llovió tanto el sábado que era imposible trabajar. El lunes pasó lo que pasó, bueno, tendremos que esperar de nuevo.